Este simulacro está convocado a nivel nacional. Hoy se conmemoran los dos sismos, el de 1980 y el de 2017, donde en el de 1980 fueron más de 10.000 personas las que perdieron la vida. Hace dos años, igual, tuvimos pérdidas de vías humanas. En el cual, pues, estamos conmemorando el Día Nacional de la Protección Civil con esta fecha que marcaron a nuestro país, a muchas familias mexicanas o a pequeñas y mixtecas por este fenómeno. En Huacuapa estamos haciendo este ejercicio, pero se está haciendo a diferentes horas. Lo importante para Protección Civil es hacer el ejercicio. Estos simulacros son representativos y simulacros aislados. Debemos retomar siempre las medidas necesarias, como lo que usaron en el mercado de Protección. Recordemos que hoy estamos exentos de un fenómeno de esa naturaleza, porque en Huacuapa, pues, lamentablemente, no es una zona física, pero debemos tratar de prevenir y no estar en pánico ante una situación. Está empezando el simulacro aquí en el tal del Issste de Huacuapa, en el I. En este momento todo el personal está saliendo. Gracias. Gracias. Gracias.